Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Bueno, hoy te voy a hablar de un libro que me súper encantó de verdad, el libro se llama Blind Sighted de Jim Harris, Blind Sighted de Jim Harris y la traducción sería algo como madrugado o algo así, sorprendido, que te agarraron antes, que estás en el punto ciego o algo así. No sé exactamente cuál sería la traducción de Blind Sighted, sería algo así como, no sé, que te atacaron sin darte cuenta o algo así. Pero bueno, este libro habla de cómo darte cuenta de cuáles son las cosas que vienen, que pueden ser oportunidades o problemas para tu negocio. Te voy a poner un ejemplo, en algún momento de mi negocio yo fui ciego, ¿por qué? Porque yo estaba en un momento en donde todo funcionaba de manera automatizada, sin hacer absolutamente nada, generaba ingresos, sin mover un solo dedo y de pronto el correo electrónico, por ejemplo, dejó de funcionar. Y yo utilizaba el correo electrónico como una de las principales maneras de generar ganancias, de generar ingresos. Ese fue un gran error, haberte dormido, haberme dormido en el email marketing. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando volví a darme cuenta, ya no se vendía por email marketing, ahora se vendía por medio de redes sociales. Y resulta que yo no tenía redes sociales. Eso es blindsided, cuando te sorprenden con que la tecnología ya cambió y con que tu negocio es obsoleto. ¿Qué haces cuando tu negocio es obsoleto y era tu única manera de generar ingresos? Esto no solo me ha pasado a mí en un momento, ha pasado con empresas multimillonarias. Y en unos momentos te voy a dar algunos ejemplos de ello. Que no te sorprendan, el mundo cambia más rápido que nunca hoy en día. Este autor Jim Harris dice, por ejemplo, que antes habían planes de 5 años, planes estratégicos de 5 años. Hoy en día eso ya no existe. Porque literalmente en una hora, no en una hora, pero en 30 minutos, perdón, en 30 días, un negocio puede cambiar totalmente. En 60 días, una empresa puede ir de tener un millón de dólares en ventas a la quiebra. ¿Por qué? Porque su modelo de negocio ya no funciona como antes. Y te pregunto, ¿la tecnología ha vuelto obsoleto tu negocio? Sí o no, piénsalo por un momento. ¿La tecnología ha creado herramientas más veloces, más eficaces que lo que tú haces? ¿O hay herramientas que tu competencia está utilizando tecnológicas y que tú no y por eso te están ganando? ¿Cuál de esas opciones está sucediendo con tu negocio? Puede ser que varias de ellas, te lo digo, a mí me tocó en el momento en el que el email marketing dejó de funcionar. Y el email marketing era la única cosa que yo utilizaba para hacer negocios. O en el momento en el que Google AdWords dejó de funcionar y empezó a banear cuentas. Muchos se hicieron millonarios con Google AdWords. Pero después de eso, Google AdWords dejó de funcionar y perdieron literalmente toda su fuente de ingresos principal. ¿Cómo haces para darte cuenta qué es lo que sigue después? Ejemplo, compañías de importancia como Polaroid y Kodak fueron sorprendidas con la aparición y auge de la nueva tecnología, la fotografía digital. Polaroid y Kodak pues tenían las cámaras aquellas que si algunos de ustedes recordarán, algunos otros ya no las vivimos. Estas cámaras que tenían adentro un rollo y tú tenías que sacar el rollo y que no lo podías poner en el sol, creo yo, porque si no se descomponía. Y te imprimían fotos físicas. Estas empresas desaparecieron porque vino la fotografía digital y ellos no se involucraron en la fotografía digital y el negocio fue a la quiebra. Microsoft, de hecho, fue sorprendida por un tiempo nada más mientras se desarrollaba el internet. Microsoft solo tenía computadoras y tal y empezó a funcionar el internet y las cosas empezaron a ser gratis y Bill Gates respondió dando un giro de 180 grados en el año 1995, si recordarán, colocando unos 2.500 programadores a desarrollar programas para el internet. Entonces, esto hizo que Microsoft recuperara su posición. Saludos a toda la gente, ¿cómo están? Mándame saludos, dime desde dónde nos estás viendo, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Otto, Nancy, ¿cómo están? Tercer ejemplo, compañías en el área de telecomunicaciones como Cisco Systems y Norel Networks fueron sorprendidas, desprevenidas por nuevas tecnologías de la red. Entonces, imagínate que tú tienes el negocio más rentable del mundo y es un modelo X y de pronto nace el modelo Y y el modelo Z, que son tecnologías más avanzadas que tú. Y tu negocio ya no sirve, tu negocio ya no funciona. ¿Qué haces en ese momento? Bueno, vamos a ver qué dice este autor, Jim Harris. ¿Qué hay que hacer al respecto de eso? Primero que nada, poder ver y percibir el riesgo, ver y percibir estas oportunidades antes de que sucedan para que no sea una amenaza. Una oportunidad que espera el tiempo se convierte en una amenaza. Una oportunidad que espera el tiempo se convierte en una amenaza. Te voy a decir, cuando reconoces la situación, ¿qué es lo que yo hice? Por ejemplo, en mi caso, es generar distintas opciones. Evaluar cuál es la mejor opción y ejecutarla. Si no funciona, volver a generar más opciones, evaluar cuál es la mejor opción y ejecutarla. Si no funciona, volver hasta que encuentres un nuevo modelo, una nueva manera de poder estar a la vanguardia. Porque solo estando a la vanguardia te va a ir bien en los negocios. Solo siendo el primero te va a ir mejor en los negocios que el resto. Y para eso tienes que obtener información. ¿Cuáles son esas tendencias hacia donde se está moviendo tu competencia? ¿Cuáles son esas necesidades nuevas que están siendo generadas por la velocidad de información hoy en día? Y realmente en tu empresa, te voy a decir algo muy importante, tienes que podarla. Si tú quieres encontrar el mejor modelo de negocio, se trata de podar tus estrategias, se trata de podar a tu equipo. ¿Qué es podar? Que en vez de ser tú un granjero que cuida las plantas, tienes que ser más bien un jardinero que cultiva las plantas. ¿A qué me refiero con esto? Un jardinero deja crecer su negocio y cuando ve malas hierbas, las corta y las poda. Así debes trabajar con tu negocio, generas ideas, las haces, no funcionas, las quitas. Generas ideas, las haces, no funcionas, las quitas. Saludos Diego, ¿cómo estás? Gracias, gracias a ti por esos saludos todos los días. Sigue trabajando por favor. Déjame saber en qué te podemos apoyar. Yo sé que estás trabajando en el Mastermind. Así es, muchísimas gracias. Ya sabes que ahí tienes a nuestro grupo de coaches que te pueden ayudar a solucionar tus dudas de negocios en Internet. Me tienes a mí para ayudarte en el momento que sea necesario. Y en este momento también puede ser la duda que quieras, no importa. Pero estamos ahí directamente. La gente que está en el Mastermind tiene mi contacto directo para poder solucionar sus dudas de manera permanente. Pero aprende a podar tu empresa. Aprende a podar tu empresa. O sea, yo lo hago todo el tiempo. Todo el tiempo estoy viendo qué sobra. Qué puede costar más barato. Qué puede dar más dinero. Qué sobra. Qué puede costar más barato. Qué puede dar más dinero. Hay personas, sobre todo hoy en día, que la gente ya se cree en empresarios rapidito. ¿No? Rapidito. Se ganan mil dólares y ya son empresarios. Que dicen, pero ¿por qué todo el tiempo, Gabriel, estás viendo qué cuesta más barato? Y yo le digo, porque esa es la manera de obtener más rentabilidad. Es un dinero que tú no gastas. Es un dinero que tú no gastas. Mis padres, por ejemplo, siempre han sido empresarios. Y me da muchísima risa porque siempre digo, no sé quién es más tacaño. Si es mi mamá o soy yo. Porque luchamos, combatimos con eso, ¿no? Tenemos una batalla constante. Pero creo que ella gana en ser más tacaño. Tiene más experiencia seguramente en esos temas. ¿Por qué? Porque siempre tienes que ver qué puedes hacer para que te cueste menos o para que produzca más. Y no es pensar en escasez. Buscar algo que sea más barato. Si no es buscar la mejor manera para hacer que tu negocio sea rentable. Así que hoy en día vemos a un montón de personas que se ganaron mil dólares y ya quieren hacer un negocio. Y entonces con los mil dólares pagan al mejor X, pagan al mejor Y, al mejor Z. Y ya se gastaron los mil dólares y todavía no producen más dinero. Lo más importante entonces es cómo produces dinero al menor costo posible. Con la estrategia más eficiente. Y eso es lo que muchos no hacen. Sencillamente se quedan con, ah, bueno, gané dinero y ahora tengo que invertir en abundancia. Entonces me voy a dar un regalo para que mi mente crezca. Y tu mente no crece. Lo que crece es tu negocio. Necesitas más publicidad. Necesitas mejores sistemas. Necesitas mejor gente. Necesitas desarrollar nuevos productos. Esos siempre son los cuatro elementos en los cuales debes invertir tu dinero. En gente, en sistemas, en publicidad y en productos, en nuevos productos. La realidad es que depende cuál sea tu negocio. Por ejemplo, si tu negocio es algo físico, tu mayor inversión debe ser esos cuatro. Si tu negocio es algo virtual, debe ser esos cuatro. Pero, por ejemplo, si es algo físico, una de las grandes inversiones es en comprar nuevos productos. Si tu negocio es algo virtual, una de las grandes inversiones es la publicidad y los sistemas. Depende entonces del guía de negocio, pero estos son los cuatro elementos en los que debes invertir tu dinero. Si quieres que tu negocio sea próspero. En la gente, en los sistemas, en la creación de productos o innovación de productos, o desarrollo o adquisición de nuevos productos, y en la publicidad. Definitivamente, de hecho, uno de los costos más grandes que debes disponer es la publicidad. Entonces, desarrollar una empresa en tiempo real, ¿sí? No tienes tiempo de planear, de organizar, de que todo esté bonito, de que todo esté... Te lo digo, las mejores empresas del mundo empiezan. ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo gano dinero? Ya, mañana mismo quiero ganar dinero. Ahora, esta misma semana quiero ganar dinero. Y cuando se termina eso, algunos, las personas inexpertas en el tema de empresa, dicen, bueno, ya pasó una semana, ya vendí esto, ya gané mil dólares, y ahora vamos a planear para el próximo negocio y se pasan tres o cuatro meses planeando y en eso ya no pueden pagar la luz, el agua, el teléfono, la renta, nada, nada. Y ya quebró la empresa. Lo que haces es, te mueves, te mueves, te mueves para generar dinero. Luego de eso, terminas el proyecto, tienes dinero, guardas la mayor cantidad, inviertes la mayor cantidad y te sigues moviendo y moviendo y moviendo para generar más dinero. Guardas la mayor cantidad, inviertes la mayor cantidad posible, y te mueves, te mueves, te mueves para generar dinero, guardas la mayor cantidad, inviertes la mayor cantidad posible, y haces eso durante años. ¿Y sabes lo que pasa? Que te vuelves multimillonario, por supuesto que sí. Y puedes crear más negocio y más negocio. ¿Y qué pasa con lo que guardas? Que lo inviertes y compras más sistemas, compras más personas, compras más productos y compras más publicidad. Tu negocio crece, vuelves a hacer lo mismo, y llega hasta tener, obviamente, usted una gran cantidad de activos, una gran cantidad de negocios, una gran cantidad de sistemas, trabajando para usted y generándole dinero. Entonces, cuando tú ves un libro de desarrollo personal, un libro de superación, están un poquito suavizados, un poquito suavizados, incluso los propios libros de los grandes autores, como podemos hablar de Robert Kiyosaki, por ejemplo, están un poquito suavizados. Si tú quieres leer un verdadero libro de un empresario, que vive de los negocios, puedes leer, por ejemplo, de Félix Dennis, How to Get Rich. Este es uno de mis libros favoritos, en serio. How to Get Rich de Félix Dennis. Me encanta ese libro porque te dice las cosas de los negocios como son. La mayoría de libros están suavizados. Él te dice, por supuesto que no. Ese libro dice cómo ser rico. Y él dice, no estoy hablando de cómo ser rico, de cómo ganar 3 mil dólares al mes. No, él dice, yo hice 10 mil millones de dólares en su vida. Yo creo que ya falleció Félix Dennis, no sé bien. Pero hizo 10 mil millones de dólares en su vida. Y vendiendo su empresa, vendiendo como 3 empresas. Y una de ellas es Maxim, de hecho la revista famosa, para caballeros, creo que es para caballeros. Y otra revista, la Mac, la revista de Mac, también la hizo él. E historietas muy famosas, también las producía su empresa. Todo en el ámbito editorial, es un hombre de Inglaterra. Y él dijo, para ser rico, te voy a dar estas recomendaciones. Sin embargo, no te recomiendo ser rico. Porque vas a tener que gastar mucho tiempo, vas a tener que estar muy preocupado. Y vas a tener que trabajar muchísimo, toda la vida. ¿Por qué es así? La mayoría de libros de superación y tal están suavizados, para que todos queramos ser ricos. Pero no es así, chicos. Tenemos que actuar con una manera muy rotunda para poder tener éxito en los negocios. Porque tu competencia no quiere que le ganes, de hecho. How to get rich, Andy, de Félix Dennis. Félix Dennis es el autor. Así que desarrolla tu empresa en tiempo real. No tienes tiempo para otra cosa. Rompe las reglas, definitivamente. Y muévete del caos al orden. Muévete del caos al orden. Es decir, tienes que hacer un cambio, hacer una mejora, crear un nuevo producto, lanzarlo, detenerlo, volver a hacerlo, volver a relanzarlo, lanzar otro producto, lanzar otro modelo de negocio diferente, lanzar otra campaña de marketing diferente, entrar en otro mercado diferente, en otra industria diferente, en otro idioma diferente. Muévete por todos lados para encontrar cuál es ese negocio que te va a dar vanguardia. Observa tu competencia, copia tu competencia, haz todos los movimientos que tengas que hacer para encontrar ese negocio de vanguardia. Sí, chicos. Uno de los grandes negocios que he encontrado últimamente es Hotmart. Así que por eso les estoy dando el curso gratis de cómo ganar dinero con Hotmart. Para eso, simplemente mándame un mensaje a la fanpage y dime, quiero aprender a ganar dinero con Hotmart o visita dineroconhotmart.com diagonal gratis. Si quieres obtener este curso totalmente gratis, visita, te lo voy a dejar en los comentarios, dineroconhotmart.com diagonal gratis. Y ahí vas a tener acceso al curso totalmente gratis para obtener ganancias con Hotmart. Espero que te haya gustado esta transmisión. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Un abrazo para todos. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!